... Señoras y señores, comienza el programa de todos los sanjuaninos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva edición de La Ventana. Buenas noches, Juanca. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Patricia Moreno. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, Joana y Casati. Hola, buenas noches para todos. ¿Está lista ya la lista de quienes participan el miércoles? Ya comienza otra etapa, ¿no? Es así. Este miércoles comenzamos una nueva ronda. Son 15 los participantes que van quedando hasta el momento, así que este miércoles... Está hecha ya la grilla. ¿Se reunieron con Petraquín y los jurados? Está diseñada, falta un par de cosas. Los del miércoles están y los otros faltan en un pequeño detalle, pero está bueno. Juanca, si te parece, presentamos quién nos acompaña en este bloque. Acompaña Ricardo Coca, secretario de Administrativo Financiero de la Universidad Nacional de San Juan y también está con nosotros Roberto Bastianelli, conductista canino. Bueno, muy bien. ¿Cómo que el gobierno está por hacer caer los cambios en las jubilaciones? Recuerda que para aprobar una ley necesitas mayoría simple. Sí. Pero para insistir, una ley, después de un veto necesitas dos tercios. Sí. Con lo cual es mucho más difícil, pero ¿qué es lo que dijo la oposición? Tanto en Cámara de Diputados como en Senadores aprobaron por más de dos tercios. Sí. Con lo cual dijeron, ya está. Si vos la aprobás con todos esos votos, ¿quién va a cambiar de opinión diez días después? Bueno, están cambiando. ¿Y quiénes son los que están cambiando? Principalmente la mitad del bloque radical va a votar diferente y también algunos legisladores provinciales en donde sus gobernadores están aconsejándole que cambien el voto. No estaba tan lejos el gobierno, necesitaba entre siete y ocho votos porque el PRO también ya cambió totalmente. Macri dio la orden de que cambiaran, pero necesitaban siete o ocho votos más. Solo con el bloque radical ya van a conseguir los votos necesarios para que no se pueda insistir en el veto. Pobre jubilado, ¿no? Es lo que hablábamos. Es decir, hay una parte que no tiene mucho sentido que lo cambien, que es el porcentaje del 8,5% de enero. Quizá podías discutir cómo se va a hacer a partir de adelante, pero si la economía de un país depende que le hayas comido el 8% en enero de jubilaciones, que estamos muy flojos. Claro, si todo el plan económico se va a hacer en eso es poco. No es que se lo vas a dar de más, es lo que no le diste, con la recordación que ha aumentado. Entonces, si todo el plan pasa porque le vas a sacar ese 8,5%, estamos complicados. Después ya la fórmula para mejorar la jubilación, sí podés discutir cuál es el mejor sistema. Es así. Patricia. Hace tres meses atrás en este mismo programa, a esta hora casi dábamos a conocer la muerte de Ebe Leguiza, que había sido atacada por un adolescente de 15 años a masazos. Este joven fue declarado inimputable, trasladado a un centro asistencial para tratamiento en una provincia fuera de San Juan. Al cumplirse los 90 días, de acuerdo a la ley de salud mental, este chico recibió el alta y ha sido ya regresado a la provincia de San Juan. Va a estar bajo custodia y control por parte de la familia y personal médico, como así también se le ha colocado una terapeuta que lo va a estar controlando. Ya volvió a la provincia y tiene asistencia médica a raíz de este hecho. ¿Joana? Sí. Ya empezó a rodar la bocha en el Mundial de Hockey sobre patines. Comenzaron los más pequeños, la sub-19. El primer partido de Argentina jugó contra Chile y lo ganó 8-4 y hoy jugaron contra Suiza y ganaron 5-2. La selección mañana tiene el partidazo, el partido que tienen que pensarlo ya que jugarán contra España. Obviamente está entre uno de los favoritos y como dato de color, de los 12 jugadores que están jugando en la selección sub-19, 11 son debutantes. Solo han repetido de aquel equipo campeón, que salieron campeones acá en la provincia, el arquero Juan Cruz Verázquez. Bueno, lo que se va a decidir es quién ocupa el primer lugar y quién ocupa el segundo, pero los dos están clasificados. En caso de empate es Argentina porque hoy empató España con Chile. Está bien. Tiene dos resultados Argentina. O sea que ocupar el primer lugar significa jugar con segundos y no con primeros. Claro. Es un poquito mejor el cruce, pero en un Mundial... Pero bueno, está bien, hay que ganar, en general son 7 partidos los que hay que ganar, no sé en este caso. No, es menos. Acá en Hockey es menos. Sí, porque aparte parece que dura una semana. La semana que viene, claro, comienzan los séniors y las damas. Muy bien. Seguimos. Sé que vecinos de Barreal han presentado una nota porque estaban bastante enojados, porque dicen que no saben si fueron autorizados o no, posiblemente han sido autorizados, pero dijeron que la Pampa del Leoncito es un lugar en donde cada intervención que se hace sobre eso, después es mucho tiempo para que se recupere. Y hubo una fiesta electrónica de una marca de autos, de Renault, con muchos autos circulando para hacer toda una publicidad, con el logo del auto, con carritos que vendían comida, que daban comida, todo ese tipo de cuestiones, y están bastante enojados porque dicen qué cuidado tenemos de este lugar, si se puede utilizar para todo. Pero el tema es que por ahí nos manejamos en base a Spasmos. Tiene alguien y dice, Gringo de Lara, por ejemplo, y dice, esto es un lugar ideal. Y ya trae gente que viene a hacer publicidad de una marca de cigarrillos muy famosa, inventa un tipo de carrera de... Carrovela. Carrovela. Hace una serie de cosas, se pone de moda en todo el país y de pronto lo tapamos de nuevo. Y en otra gestión, ya no hablan más del tema. Las cosas, si no se usan, si no se usan, se pierden. Yo digo, tenemos algunos escenarios importantes de la provincia que no se usan. Y entonces, poco a poco, se vandalizan. La única forma de preservar algo es dándole un uso continuado. Y yo creo que este es uno de los problemas que tiene Basrián, no solo con la pampa del Leóncito, con otras pampas que hay acá similares. Y entonces lo ocupan el que quiere. La cuestión es el peso. Porque quizás un carro a vela, en donde va una persona con ruedas que son chicas, capaz que no hace daño, capaz que una camioneta así. Lo que pasa es que vos tenés que tener reglas claras, no importa quién sea. Entonces vos decís, esto se puede hacer y esto. Problemas que ingresaron 40 autos, han corrido, picadas, dentro de la pampa del Leóncito y han dejado marcado a leche como huella. Entonces van los carros a vela y ya no pueden andar. Por eso, este es el tema. Uno no sabe para qué está esto. Y viene una empresa y hace lo que se le da la gana. Esta es la realidad, ¿no? Seguramente autorizado. Y si lo han autorizado, ¿quién lo autorizó? Que lo diga. Para hacer determinadas cosas. Han mandado a pedir porque hay una parte que está protegida que la han atravesado. Entonces han hecho un acta para pedir para la agencia que lo hizo, a su CEO, que dé explicaciones si tenía la autorización de la provincia. Mira, esto pasa como con el Alcázar. De pronto descubrieron que el Alcázar tenía dueño y que ahora les costaba hacer una fiesta que se había impuesto ya. Era la fiesta de las Américas, no sé. De las Américas que tenía incluso repercusión en todo el país. En todo el país. Con un escenario hermoso. Y de pronto alguien vino, se adueñó del terreno y ahora se los alquila. Entonces no se puede, como no quieren pagar, no se hace el Festival de la Américas. Es un lugar que valía cero pesos y si vos no haces nada, vale cero pesos porque no podés hacer nada en sí. Claro, lo que explicaron es que hay sectores que si hubiesen pedido la autorización les hubiesen dicho dónde se podía hacer una filmación como hacen con, por ejemplo, Ichiguelasto. Hay sectores que se puede llevar a los tangueros a que hagan un espectáculo a luz de la luna y otros que no. Entonces, que si hubiesen pedido la autorización, si hubiesen presentado algún proyecto, se los hubiesen autorizado debidamente. Ahora, hay que ver si es un lugar que tiene interés provincial, puede un municipio adjudicarlo a quien quiera. Esto es como cuando se utilizaba el foyer del auditorio para organizar cenas. No, hay cosas que cada uno tiene, es para algo. Una función. Es así. Por eso tenés que tener protocolo. Que no sean esos protocolos depende del funcionario que lo pida. Tiene que ser ajeno. Está bien. Joana, ¿qué más tenemos? Sí. Mañana juega la selección argentina. Lo va a hacer en Colombia. jugará contra Colombia por la octava fecha en lo que va en las eliminatorias para el próximo Mundial 2026. Lo hará a las cinco y media de la tarde. Y como siempre, Escaloni nos tiene hasta el último momento para terminar de confirmar qué equipo saldrá a la cancha. Tiene un par de cambios pensado, pero todavía no está nada definido y empiezan a dudar si Nicolás Otamendi jugará o no y vuelve a surgir de nuevo la pregunta. ¿Quién llevará la cinta de capitán? Así que bueno, veremos mañana cinco y media de la tarde la selección se enfrenta a Colombia. Yo te pido que no hable mal de Escaloni porque a nosotros nos ha cumplido. Nosotros le dijimos basta de meterse en el horario nuestro. A las 21 no juegan más. Sí, así que lo adelantaron bastante. No se ha cumplido y ha mandado el partido a las cinco de la tarde. Cinco y media, que en Colombia es tres y media. Tres y media es el calor que hace. Entonces tenemos que respetarle eso. Hay muchos preocupados. ¿Por qué? Porque Victoria Villarruel ha decidido que el control del presentismo del Senado es con la huella digital. Empezá a contar los asesores de los senadores de todas las provincias, incluido San Juan. Hay varios que van a tener que mandar el dedo. Se cortarán el dedo y lo mandarán. Porque no van a nunca a Buenos Aires. Lo que dijo el de San Luis. Yo tengo 15 asesores en San Luis porque quiero ser gobernador y me están trabajando la candidatura. Y lo pagamos nosotros. Ojo, 15 más 5 plantas permanentes que también están trabajando para él, que eran de Rodríguez A, son 20. El problema es que ya en lo que va de esto, de este año ya se han gastado el presupuesto en pasajes. Ya lo han superado al del 2023 y se supone que todavía les quedan meses para seguir trabajando y deberán viajar. A mí lo que me da, no sé qué, es que por ahí alguien deja el gobierno acá y entonces va de asesor en la Nación o en otro lado. Pero no se baja nunca de la bicicleta, ¿no? Se instala un ratito, deja que venga alguien nuevo. Sí, es complicado. Sí, sí, es complicado. Ir al llano. Bueno. Bueno, el jefe de gabinete fue internado. Ah, sí. Y ya fue dado de alta. Creen que fue un problema gástrico. Sí. Le dio una lipotimia, cosa muy normal por la deshidratación que se produce. Pero bueno, tuvieron los cuidados pertinentes, le dijeron que estuviese con suero hasta hoy a la tarde y que al menos deje la agenda un día más. Se cree que el jueves ya va a poder empezar con la agenda de nuevo. Franco, es un hombre que ya tiene sus años y debe estar tragando bilis todos los días porque los problemas realmente de gobierno lo maneja él. Los problemas de todos los días. Y hoy Karina encabezó las reuniones, Karina Villay, las reuniones que debió encabezar él, las encabezó todas ellas. Ah, no, sí, ¿Chicardo Coca será lo mismo en la Universidad de San Juan? No, porque le sobra la plata en la universidad. Los problemas de todos los días. ¿Quién lo maneja, Coca o la fórmula? Están viendo en qué gastan todos los días. No, no, hay todo un equipo de trabajo, desde rector, vicerector, a todos los secretarios. Y gente de planta que es muy valiosa, porque la verdad que en la universidad la gente que ya viene hace años en planta, bueno, contribuye, pero de la mejor manera, ¿no? Bueno, esta etapa, mi ley, tiene algunas características especiales. Lo que por ahí uno escucha, como que parece que ya desaparece la universidad, el CONICET y todo, y después al otro día dicen, pará, no, si no están tan mal los sueldos ni las cosas. ¿Cuál es la realidad? El presidente del CONICET vino acá a decir que por acá el científico es quejoso. Sí, sí, sí. No, la realidad es que si no hubiera habido una movilización como la del 23 de abril, nosotros estaríamos con un presupuesto del año pasado, sin actualizar. Y no hubiéramos podido funcionar, o sea, en mayo cerrado. Luego, a través de eso vino un acuerdo en el cual se nos aumentó el 270% para gasto de funcionamiento. Entonces eso permitió que nosotros hagamos las previsiones y podamos llegar a fin de año sosteniendo, no creciendo, ¿sí? Sosteniendo lo que hay y con un impacto en el tema de servicios que ha sido atroz en el presupuesto de la universidad y que sigue incrementándose. Y el otro grave problema es el salarial. O sea, ha sido el sector más castigado con un 57% por debajo de la inflación acumulada este año. Están por sobre el sector privado, que no lo ha podido dar en general. No, pero no, no hay sectores... Si el empleo público estatal tiene, por ejemplo, nacional, por ejemplo, ya les han dicho que en el 2025 no van a tener aumento. Claro, bueno, ese es otro problema. Nosotros, como digo, hemos... Pero en general en todo el empleo público nacional. Hemos estado por debajo de cualquier privado en el aumento, en porcentaje. Y a la vez eso implica una pérdida real del salario del 33%. Es malo ajustar en la educación y en las universidades. Pero también uno veía que, por ejemplo, la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo tenían después de 10 años 15 egresados. Bueno, pero la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo se crea recién el año pasado. Hay que ver qué estadísticas tomás. Si tomás del instituto, que es muy distinto a cuando se crea. La creación ha sido reciente. La Universidad Nacional de San Juan, del 73 al 78, no tuvo egresado. Porque se había creado en el 73. Es decir que la creación de Plaza de Mayo viene hace muy poquito. Fue previo a las elecciones. Con lo cual hay que ver de dónde se toma ese dato. Estoy absolutamente convencido que es lo que se han recibido ya después de la creación. Porque antes era un instituto universitario que es muy distinto. Pero dentro de eso, ¿es bueno también siempre revisar en qué se está gastando? Por supuesto. Por supuesto. Y nosotros eso lo hacemos permanentemente porque tenés que priorizar hacia dónde vas. Nosotros permanentemente estamos priorizando a dónde ponemos los recursos que este año fueron mucho más escasos. Y la mayor preocupación no es lo que viene este año. Porque bueno, viene una ley de financiamiento universitario que estamos más que seguros que se va a vetar. Y que tomando en cuenta lo que va a pasar con el tema de jubilados probablemente también no vaya una insistencia. O la insistencia no alcance. Así que lo que más nos preocupa es el número que se presente para las universidades el día lunes cuando el presidente llegue al Congreso. Allí es donde vamos a saber de qué vamos a depender en el año 2025. Porque allí te ponen un número y ese número ya no es actualizable si no hay ley de financiamiento universitario que prevé incrementos por el IPC. Entonces ese número puede ser que profundice el conflicto o no. Espero equivocarme. Yo soy bastante pesimista en el número que vaya a presentar de acuerdo a lo que ha pedido el SIN. Yo creo que como en tantos otros estamentos, porque si hablamos de salud pasa lo mismo, si hablamos de seguridad también pasa lo mismo. Lo que hay que replantearse básicamente es qué va a hacer la universidad argentina, qué es lo que viene. Porque es una gran incógnita el futuro de cada uno de nosotros. Yo no creo ni siquiera la universidad lo sabe. Claro. ¿Para qué país va a trabajar la universidad? Pero bueno, es un sistema universitario que permanentemente está innovando. Se han creado carreras muy innovadoras en todo el país. Nosotros acá inclusive estábamos con un proyecto, una carrera que se considera crítica para San Juan, que bueno, al cortar todo lo que son los fondos extra, los fondos concursables, no se pudo avanzar. Así que yo creo que las universidades... Yo creo que las universidades tienen un proyecto, el SIN trabaja permanentemente en esto de visualizar futuro, pero ahora estamos enredados hace un año, hace menos, ocho meses, en un conflicto permanente. Y esto no ayuda. Algo importante que se hizo en los últimos años es el trabajo en oficios. Creo que ese es un tema clave para esta Argentina de hoy, ¿no? Ese es un tema clave porque fíjate cómo en las épocas de la presidencia de Menem se descontinuó todo lo que era la formación técnica. O sea, se cortó de cuajo. Entonces, luego recuperar eso ha costado horrores. Hoy por hoy una empresa, conseguir a alguien que esté preparado en oficio le cuesta muchísimo. Fíjate que a lo mejor, tal vez, no sé, a lo mejor en el futuro no hace falta abogados, pero que va a ser falta los trabajos de oficio seguro. Por supuesto, y eran los trabajos que más estaban perdiendo, ¿no? O sea, las empresas nos decían, mire, no tenemos fresadores, no tenemos soldadores. Entonces, bueno, hay que trabajar mucho en eso y se ha avanzado bastante. Bueno. Enseguida vamos a hablar en el próximo bloque de política universitaria. Porque algo pasa ahí, ¿no? Se han adelantado. O sea, están muy lanzados. Muy lanzados. Pero no solamente a nivel restaurado, a nivel... Se van acomodando, obviamente. De canatos, ¿no? Está todo así. Bueno, ¿qué ha pasado con esto de que se puede decir un piropo o no se puede decir un piropo? ¿Qué pasa en Pocito? Bueno, explico primero que Sergio Martínez Camilla es el primer juez de falta de Pocito. Exactamente así. Porque recordemos que todos los departamentos tienen juez de paz. Sí. Pero solo quienes tienen sus propias cartas pueden tener juez de falta, como por ejemplo la lotería de Gavavia, Rawson y la capital, que es provincial, son los tres jueces de falta. Y Cawcete. Pocito también. Ahora somos el quinto departamento en tener un juzgado de faltas municipal y el primer juzgado de convivencia. La verdad que esto es también la verdadera noticia, la verdadera novedad que es un juzgado de convivencia porque lo que se ha logrado, lo que se ha visto desde la comunidad, inclusive un pedido de la comunidad, era tratar de darse distintas herramientas para resolver algunos conflictos vecinales y que esos conflictos vecinales no pasen a mayores, no pasen a un mayor nivel de violencia. Entonces, tenemos herramientas como por ejemplo la conciliación, la mediación, para poder resolver dentro del ámbito del juzgado municipal este tipo de conflictos intervecinales. Una pregunta que es la primera que se me ocurre. ¿No alcanza que en Pocito con lo que hacía el juez de paz? A ver, surge un poco la historia, como bien decías vos, Juanca, de un principio de que Pocito es un departamento de primera categoría, es un departamento que tiene una autonomía municipal plena, que se le llama, y que en el año 96 crea su carta orgánica, con su carta orgánica se puede dar sus propias instituciones y entre esas instituciones preveía el juzgado de faltas, pero nunca se lo había creado hasta que el año pasado se tomó la iniciativa de crear el juzgado de faltas, perdón, se sancionó la ordenanza de creación del juzgado de faltas y este año se activaron los mecanismos del concurso para designación del juez, bueno, del cual participé y quedé yo, y también se sancionó el código de faltas y convivencia dentro de este marco que digo de autonomía. Es cierto que tiene un juzgado de paz, Pocito, como lo tienen los otros departamentos también que hemos hablado, Rawson, Causete, que sería el caso más parecido, porque los de Gran San Juan, las faltas en el Gran San Juan van a los juzgados de faltas provinciales que vendrían a estar, son los que están en el centro cívico para que el televidente se pueda, digamos, ubicar. Nosotros tenemos una situación muy parecida a Causete, con el tema también de que recordemos que Pocito, según el último censo del 2022, es el quinto departamento más poblado de la provincia, entonces tenemos más del 40% con relación al censo anterior de habitantes, entonces hay una gran población y hay una gran cantidad de problemáticas que se desactivarían y se podrían resolver dentro del ámbito de este juzgado de faltas que vendría a ser la tercera pata, el tercer poder del Estado departamental del municipio con plena autonomía respecto del Departamento Ejecutivo Municipal y del Consejo Elebrante de Pocito. Si uno ve lo que pasa en otras provincias, hay departamentos que viven casi de la recaudación por las faltas de tránsito. Caso Chamical, Caso Soto, Caso Lavalle en Mendoza, viven de las multas. No caigan, por favor, en eso. No, no, no. Fino, por ejemplo, es un departamento de Santa Fe que tiene 15.000 habitantes y tiene también un juzgado de faltas. Buenos Aires, por ejemplo, no tiene esto de las autonomías, entonces tiene un código de faltas provincial y cada departamento o cada partido crea también su propio juzgado. La idea, la impronta de nosotros no es venir a sancionar, a castigar, sino sobre todo a concientizar y poner orden, digamos, en el departamento. Por eso esto de la convivencia. Y lo vamos a hacer dentro del ejido municipal, dentro de los 515 kilómetros que tenemos de extensión departamental. El próximo bloco, si te parece, hablamos de... porque hay una ordenanza que dice que el que piropea en posito va a tener que pagar una multa. ¿En serio? Hay ciertas condiciones que nos va a explicar el juez, pero... Yo tenía una prima que decía, mira, si yo paso por una obra y no me dicen un piropo, vuelvo a pasar. Y si vuelvo a pasar y tampoco me dicen un piropo, los insulto. Pero esa era mi prima, fue de otros tiempos. Bueno, Juanca, hacía tiempo que no venía Roberto Bastianelli, ¿no? Así es. Tuvimos unas etapas donde fue columnista un año, dos años, ¿no? Sabíamos mucho de perros en ese tiempo, sobre todo. Y con una... Sí, la prima, sí. Porque Roberto, me voy a confundir con la parte del veterinario, que ve la salud del perro. Lo que ve es la conducta de los perros. Trastornos psicológicos conductuales. Como cualquier chico que tiene problemas de conducta. Lo mandamos al psicólogo, no lo mandamos al médico, ni lo mandamos a la escuela. Y los trastornos psicológicos de los perros son variados y se han agravado en los últimos tiempos. Pero lo que yo siempre digo, los perros salvajes no tienen trastornos psicológicos, porque viven de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Los perros que tienen trastornos psicológicos graves son los perros de ciudad. Los que tienen íntima interacción con el ser humano. En pocas palabras, nosotros los enfermamos psicológicamente a los perros. ¿Por qué? Y básicamente porque queremos a toda costa cambiarle su naturaleza. Es muy común que el perrito llegue a la casa con motivos muy equivocados. Como por ejemplo, una de las preguntas que yo siempre hago cuando hago las consultas es, ¿para qué quiere un perro? Y abren los ojos y me dicen, ala, mira, el coleccionista no me la esperaba. Y una de las cosas me dicen, mirá, ¿sabes lo que pasa? Es que tengo mi hijo chico, que no tiene amiguito, entonces es para que juegue. No, señora, se equivocó. El perro no es juguete para su hijo. Le digo, el perro es un ser sintiente y sufriente y los niños pueden ser torturadores profesionales de los perros. Después el perro termina mordiendo al niño y me terminan pateando el perro a la calle. Entonces, no, el perro no es juguete para el niño. No, pero yo quiero el perro para que sea el guardián de mi casa. Si me metan un chorro, lo ataque. No, jefe, se equivocó. Eso en la época de nuestro abuelo, porque era el único recurso que había. Hoy por hoy hay alarmas, hay sistema de seguridad, hay seguro contra robo. Vaya, haga el seguro, deje el perro tranquilo. Es obsoleto. Eso se usaba antes. Eso es lo que quieren los perros en la casa. Pero también una gran cantidad de gente que quiere el perro, que lo alimentan, lo acaricia, está jugando un ratito, pero en la vereda. Que es donde más peligro todavía se corre, porque son esos perros que le dicen callejeros que no son callejeros. A ver, yo tengo una campaña que ya lleva 43 años, donde estoy tratando de educar a la población. Los problemas para mí no son los perros. Incluso los perros agresivos para mí no son problemas. El problema son los seres humanos. No, pero a veces los quiere tener afuera, no los quiere entrar. Porque no se hace responsable. El perro es una responsabilidad. Y si el perro es grande, tiene la capacidad física de matar. Es un arma. Y dejarlo en la calle es una inconsciencia. Y la gente tiene que aprender a ser responsable de sus actos. Roberto, vamos a cosas prácticas. Del otro lado, hay un señor que se levanta, o una señora, a las 6 de la mañana a esperar un óvnico. O a las 6 y media. Y se le viene una cauría de perros. ¿Cómo se defiende? Esto es bueno explicarlo. ¿Cómo se enfrenta a 5 o 6 perros que lo amenazan a uno a las 6 de la mañana en la parada del óvnico? ¿Cuál es la táctica que hay que emplear? Simple. El perro lo que espera es que la persona entre en pánico, se dé vuelta y corra. En ese momento se convierte en una presa. Y va a ser atacado por el perro. Lo único que hay que hacer es todo lo contrario a lo que el perro espera. Es decir, el perro no espera que yo me quede inmutable y de frente. Como diciéndole, acá estoy. Otra cosa que el perro no espera es que lo mire a los ojos. Porque mirar a los ojos al perro es desafiarlo. Y otra cosa que no espera es que yo me hinche como si hinchan ellos cuando quieren hacerse los bravucones. El perro dice, acá hay algo que no cuadra. El tipo no tiene miedo, me está enfrentando, me está desafiando con su mirada, pero no está en actitud agresiva. El perro no es tonto. El perro no pelea por pelear. Sobre todo, ¿ha visto cómo ataca? Yo a veces he tenido, no en un enfrentamiento, pero me han rodeado unos perros. Te vienen unos por atrás, unos por el costado y unos de frente. Tú en la escaduría. No es tan... La espalda contra la pared siempre. Porque la parte que nosotros tenemos es protegida, la espalda. La espalda no tengo nada como defenderme. De manera frontal, tengo la mano, tengo la cabeza, tengo las rodillas, tengo los pies. Tengo un montón de armas para defenderme. Entonces, la espalda contra la pared para que no me vayan a atacar por atrás. Después, inimutable. ¿Y a quién tengo que enfrentar? Al alfa. ¿Cuál es el alfa? El que hizo la piloerección. Me puso la cola en forma de gancho tipo cola de escorpión. Ese es el alfa. A ese tengo que enfrentar. Si ese es la chica y rebaja, digamos, su actitud, todos los demás inmediatamente se retiran. ¿Y si no me comen? No, no, no. Hay que hacer una diferencia muy grande. Eso yo muchas veces lo he dicho. Hay que hacer una diferencia entre el perro callejero de ciudad y el perro abandonado en zonas lejanas rurales. El perro de ciudad es un perro que trata de defender su zona. A ver, no me van a molestar, esta zona es mía y en tanto vos te retirás yo no te jorobo más. ¿Por qué? Porque un poquito de comida lo encuentro en cualquier bolsa de basura que rompo por ahí y listo. Pero hay gente inescrupulosa que se va en zonas muy alejadas de Albardón, donde no hay absolutamente nada y me tira la perra con los cachorros. Donde no tienen alimento, no tienen agua y se despierta el instinto primordial, que es el de supervivencia. Se convierte en manada de cimarrones y son, por ejemplo, la jauría que atacó a la chica Ledesma. ¿Vuelven a ser lobos? Vuelven a sus instintos principales, supervivencia. Ellos tratan de sobrevivir, pero ¿a quién se le ocurre ir a tirar una zona totalmente alejada, un pobre perro sin darle ninguna posibilidad de vida? Eso es ser cruel. O lo que pasó en la Chipurá, también tuvimos un trabajador de 34 años que fue atacado por una jauría de perros. Y sí, los perros tienen hambre, quieren comer, no ven un ser humano, ven comida. Y han pasado muchos días sin comer. Y sí, pueden querer mucho al ser humano, pero primero está el instinto primordial, que es el de supervivencia. ¿Un perro que ya mató no tiene, en esos casos, cuando sale esa jauría? A ver, eso es un tema muy polémico. Yo lo he hablado muchas veces y me he tirado muchos enemigos en contra. Y yo siempre he dicho, si un ser humano me viola a una niña de 6 años y me la mata, a ese hombre tenemos que rehabilitarlo. Pero si un perro me muerde la mano de una niña, a ese perro tenemos que sacrificarlo. Cuando el ser humano es racional, puede pensar y evaluar la consecuencia de sus actos, el perro siguidamente sigue sus instintos. Ellos tienen códigos, siguen los códigos de la naturaleza. Nosotros seres humanos somos los flojos en códigos, que no los respetamos. Y ahí vienen los problemas. Pero los problemas nunca son los perros, siempre son los humanos. Lo que pasa es que el perro grande tiene la capacidad física de matar. Hay gente que me toma perros grandes, me pasa todos los días. Dogo, Rottweiler, no saben nada de perro, no lo han educado, no lo han edestrado, pero lo tienen suelto o con la posibilidad de escaparse a la calle. ¿Qué parte no se entiende que ese perro me va a terminar lastimando a alguien? Mi perro es mi responsabilidad. Y culpar a un perro de morder o de matar a una persona, es como si yo quisiéramos culpar al auto de haber atropellado a alguien. El auto no atropella a nadie. El conductor es el que atropella a nadie. Esta marca de auto es la que más gente atropella. Esta raza de perro es la que más gente ataca. Es una tontera. Está bien, pero se puede o legislar o hacer algo para que quien tiene un perro con posibilidad de matar... Está mal hecho. Yo he visto, por ejemplo, un señor paseando con un perrito chiquito, y de pronto aparecen unos perros, se lo morfaron el perrito chiquito, lo mataron en el dato. Y el tipo si lo llega a levantar, lo matan también a él. Hay que tener cuidado con el perro de la calle. Pero el consejo de que es fácil enfrentarlo, ojo que puede hacer que mañana muera alguien. Vamos al problema, pero no vamos a las raíces del problema. El perro callejero nació en un árbol, nació en una playa... No, está bien, está bien. ...o un ser humano irresponsable que lo tiró como material descartable, como residuo doméstico. Entonces el problema, volvemos, es el ser humano que no sabe convivir en sociedad. Mi perro es mi responsabilidad. Si sale a la calle sale con collar, con correo y con bozal, y la bolsita para levantar las S porque son mías, de mi perro, no del vecino. Eso estamos de acuerdo. Todos totalmente de acuerdo. Pero qué pasa cuando hay perros que están en la calle y que son peligrosos. No podemos decirle, enfréntelo, mírelo fijo, porque puede morir una persona. Ahí hay un compromiso y es el de la mesa de las tres patas. Por una parte está el Estado, por el otro lado está la población que tiene que aprender que la ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. La percacidad con menos perros no es la que donde más perros se levanta, sino donde menos perros se tira. Tenemos que educar a la sociedad por ese lado. Un Estado que colabore dando un lugar físico donde poder levantar esos perros. Y tenemos una sociedad protectora de animales que realmente hay mucha gente voluntaria, o sea, que está dispuesta a trabajar a honor en gratis con tal de colaborar y levantar esos perritos, castrarlos, vacunarlos y sacarlos de la calle. Muy bien. Volvamos al tema del piropo. Hay una ordenanza en la municipalidad de Posito en donde han legislado sobre el piropo. ¿Qué es lo que trata esa ordenanza? Bueno, lo que se ha legislado dentro del marco del Código de Faltas y Convivencia, hay un título que habla del cuidado y la protección integral de la persona. O sea, hemos tratado dentro de los bienes jurídicos protegidos a través de este código poner a la persona como centro y dentro de esas normativas o esas figuras que se han tipificado encontramos la discriminación, encontramos distintos tipos de agresiones sin que pase a lesiones leves porque ya estaríamos hablando de un delito para la justicia penal. Entre esos también está el acoso callejero. El acoso callejero consiste en todas aquellas agresiones verbales, gestos obscenos, hostigamientos, persecuciones que son llevadas adelante por una persona hacia la otra en forma directa o por medio de grabaciones, bien fotografías, desnudez, etc. y que tienen una cierta perdurabilidad en el tiempo. Es decir, tiene que ser algo que sea de alguna manera sistemático. No quiere decir con esto que si yo en posito le abro la puerta del banco a una señora o un señor y le digo pase señorita, pase señor, eso ya es un piropo, ya es un acoso callejero. No, bien, tenemos que, yo creo que tenemos que volver a las personas y los jueces sobre todo tenemos que tener sensatez en eso. Y en esto va a haber una sensatez, bien, también en la graduación de la multa y también en las sanciones, digamos, complementarias que existen. Porque acá existe la sanción de multa que va de los 50 mil pesos al millón dependiendo de las circunstancias particulares del caso y de la gravedad del caso y también otras cuestiones complementarias como, por ejemplo, que se realice un participe, ese denunciado, en el caso de que se compruebe que efectivamente ha cometido el acoso callejero, que se someta a un programa que va a ser a través de la dirección de la mujer, que va a ser un programa para que esa persona entienda el porqué. Porque tenemos que, como recién decía Roberto, hay una cuestión, digamos, así como existe en los animales, hay una cuestión en todos los seres humanos que tenemos que volver a concientizar, que tenemos que volver a educar, tenemos que volver a ese respeto que hemos tenido de antaño. Bueno, por ahí se ha ido perdiendo con los retos. ¿Ustedes intervienen también en los espectáculos deportivos? También. Bueno, ahí hay bastante agresividad, insultos y demás. Exactamente. También tenemos previsto, similar a como lo tiene la provincia, el tema de la riña, la patota, todas esas agresiones también las tenemos previstas. Otra de las novedades que hemos previsto en el código, porque son varias cuestiones que se tipifican, se ha tipificado muy bien. A ver, hemos visto mucho la realidad del departamento. El departamento, por ejemplo, tiene dos cementerios privados. Bueno, hemos previsto normas relacionadas con los cementerios. No solamente en cuanto al tema de habilitaciones, que siempre es lo que está como regla general, que si se va a abrir un cementerio, un comercio, lo que sea, haya las habilitaciones correspondientes, sino también la dignidad, que se protege la dignidad del difunto, el tema del esparcimiento de las cenizas para que no contaminen. También se ha previsto distintas circunstancias... Son peleas de vecinos, que uno lo ve, que está pasando cada vez más seguido. Bueno, en la pelea del vecino, puntualmente lo que tenemos es esto que comentaba al principio, que es una herramienta que está en el artículo 18 del código, que la persona, el denunciante puede ir al juzgado, nosotros le decimos que existe esta herramienta de conciliación y voluntariamente se somete a la conciliación y luego nosotros desde el juzgado homologamos ese acuerdo al que lleguen. Alguien que le haga, por ejemplo, una pared o una ventana y lo esté perjudicando. Es el tema de ruidos, el tema también de... Hay muchos temas con la basura, bien, vecinos que su basura se la tiran del lado del vecino más próximo. Bueno, esas cuestiones existen. Le hago mi última pregunta, lo que se recaude, pasa a la municipalidad, a la provincia, al tribunal, ¿cómo es? Lo que se recauda pasa a rentas generales del municipio y también entre las figuras que hemos previsto, hemos previsto cuando son determinadas faltas, como por ejemplo, industrias que contaminen, que contaminen, la posibilidad de instrucciones especiales y dentro de las instrucciones especiales las donaciones, que puedan hacer donaciones, por ejemplo, a la zona y a las personas afectadas por esa contaminación. ¿Con cuánto personal cuenta, juez? El personal estamos integrados, la verdad que es un juzgado austero, estamos integrados por seis personas, tres son personas que ya venían trabajando, desempeñándose en planta permanente del municipio y hay tres otras personas que, bueno, que somos nuevos, que son los dos secretarios y quienes hablan. Bueno, los liberamos a los dos, así charlamos el próximo bloque con Ricardo Coca de política universitaria. Algo que va a ser desde acá hasta el año que viene, vamos a hablar todos los días casi. Patricia Moreno. Desde el servicio de quemados del Hospital Marcial Quiroga, hoy se dio a conocer el parte de los tres empleados de una lomoteca cuya garrafa explotó el viernes pasado provocando heridas a cuatro de ellos. Una fue dada de alta, tres continúan internados en terapia intensiva. Su pronóstico es reservado porque tienen, además de las quemaduras de primero, segundo y tercer grado, que van evolucionando. Lo que no mejora es las vías respiratorias aéreas que están quemadas. Están sedados, puestos en respirador y todavía su estado corre riesgo. Pero hay que esperar 72 horas, dijeron hoy los médicos, para ver la evolución. Juanca, ¿qué pasó con Carlos Gómez? Hoy hablábamos en CNN Radio y le hablábamos a Carlos Gómez porque no habíamos enterado que le habían entrado a robar. Según lo que explicó él, él vive en el barrio de Virgen de Fátima, donde él lidera, que es por calle Benavides. Su casa da hacia un baldío y una persona se tomó el trabajo, una, dos, tres, no sabe, se tomaron el trabajo con una vigueta de hacer un boquete en la pared. Entraron, dice que la casa tiene alarma, saltó el sistema de alarma, no vio por las cámaras nada porque no tenía justo cámara para ese lado, los perros ladrando. Pero él contaba qué es lo que le pasa a mucha gente, él estaba con la esposa. Y dice, no todo el mundo se anima a salir. Entonces vio que no había movimiento y se olvidó del tema. Y después al otro día se dio cuenta que sí se llevaron cosas, cuatro numéricos nuevos, entre otras cuestiones. Ropa que era de donación, que lo distribuyen los juguetes también. Pero principalmente, dice, viéndolo al otro día, dice, si ellos entraron con un fierro que es para hacer el boquete, dice, ¿qué garantía yo tenía si hubiese salido, si no hubiese terminado con ese fierro en la cabeza? Y es el miedo de mucha gente. Muchas veces te dicen armado. Pero es lo que decía, porque nosotros le preguntábamos, bueno, pero eso qué es lo que es, van por hambre, qué es lo que no puede... Dicen, no, no, mira, el que entra a esa hora, hace un boquete y va con esa arma que te puede romper la cabeza, dice, ese es un delincuente. Dicen, no es hambre ni ninguna de esas cosas. Y uno no puede ir a enfrentarlos. Bueno, hay seis mil policías. Pero no nos dan un abasto hoy. Pero mire, yo le cuento, en la calle Sarmiento, entre lo que hace a Córdoba, 9 de julio hasta la General Paz, a diversas personas, entre la mañana de esta mañana y las siestas, les han robado la batería de los autos. Desde las ocho de la mañana, gente que ha dejado los autos. Rapidísimo. Se supone que está cerca la central de policía. La calle Entre Ríos. En esa jurisdicción. Que siempre se supone que patrulla a alguien. A tres personas les robaron la batería de los autos. Bueno, por ahí no nos damos cuenta cómo van cambiando los tiempos. Ahí en la página 2 de Nuevo Mundo, sale un 5 de septiembre, que es el aniversario de Radio Colón, y sale Quito Bustelo entregándole una distinción a José Ibanier. José Ibanier era el dueño del emporio económico. Entonces sirve la nota para recordar que esto es antes de la llegada de las grandes superficies comerciales. Donde, por ejemplo, Casalara estaba en un comercio grande. Chay. Gea. Gea. Pituca. Pituca todavía creo que está. Todavía está. José González, Dilbas. Un poco más acá la Rueca, que también ya se pareció. Bueno, después se fueron yendo todos los sanjuaninos con sus negocitos a Cantal de Agardel, mientras llegaron las grandes superficies. Y hoy en día, el que llega en esa forma es el comercio electrónico. Y no se dan cuenta, muchos comerciantes, que hoy cualquiera de nosotros, y especialmente los jóvenes, antes de comprar algo, consulta precios en Mercado Libre. Y después va y discute con el comerciante. Y si hay diferencias. Y si no, nos pide directamente. Y saben que mientras más crédito tengan, más beneficio obtienen. Son cosas que van cambiando, casi ni nos damos cuenta. Pero no es lo mismo el San Juan, donde teníamos un canal de televisión que cortaba la transmisión a las 2 de la tarde y volvía después de la tarde, que hoy con la invasión de productos que hay de todos los tipos, ¿no? Donde vemos en vivo y en directo lo que está pasando en cualquier lugar del mundo. Estamos delatando que éramos de la época de un solo canal, o de dos cuando llegó el de Mendoza. No, yo soy de la época de la radio. De la radio Colón Fuerte, de Ronnie, de Mario, de toda esa época. Era tremendo el poder que tenía. Es más, ni la videocasetera. No. Eso es medio de los ochenta. Bueno, por ahí es bueno. Estas cositas que sirven así para recordar eso. Y que veamos cómo van cambiando los tiempos, ¿no? Es así. Bueno, Ricardo, ¿qué está pasando? ¿Por qué se alargó tan rápido este año la campaña política por el rectorado y los decanatos? Sí, la verdad que no sé, porque tenemos problemas muy graves, como esto que hablábamos de presupuesto y demás, como para tan pronto empezar. Pero bueno, hubieron personas que ya la habían empezado inclusive antes, ¿no? Habían algunos candidatos que quedaron relegados en la elección pasada y que durante todo el tiempo estuvieron haciendo campaña. Cada denuncia mediática, cada pronunciamiento era parte de su campaña. Y bueno, después hubo otro sector que pensó que era el momento de lanzarse. Así que bueno, hoy digamos que ya hay medianamente tres candidatos definidos al rectorado, que pueden surgir más, indudablemente. Nosotros estamos trabajando en la línea de Tadeo, venimos acompañando esa gestión, venimos trabajando ahí. Así que estamos acompañando para un 2025. Pero bueno, la verdad que sí, arrancó muy pronto. Arrancó pronto y hay que sostener una campaña tan larga, ¿no? Sí, sobre todo desde el punto de vista de la llegada de la gente, ¿no? Porque una cosa es pronunciarse y otra cosa es poder empezar a visitar, a convencer, a mostrar que el proyecto es el más favorable para la universidad. ¿En la universidad influye algo la situación nacional? Sí, sí, sí. La situación nacional es la que más influye y la que por ahí genera el primer posicionamiento, ¿no? Esto lo vimos el 23 de abril, recién lo comentaba. Un sector creyó muy positivo marchar y demás y otro como que mostraba cierta conformidad con lo que venía bajando de la nación. Prima más la nación, por el tema presupuestario, que a lo mejor lo provincial, en donde tenemos una excelente relación y trabajo con el gobierno de la provincia, ¿no? No hay... no prima tanto. En política universitaria puede estar dentro de una misma línea gente que capaz que política partidaria sea diferente. Exacto. Puede convivir un radical con un peronista, pero muchas veces estar muy identificado con un sector puede dar votos, pero también puede dar muchos rechazos. Por ejemplo, hay mucha gente que el kirchnerismo lo apoya dentro de la universidad y mucha gente que está totalmente en contra. Y en la universidad hay gente que está muy identificada con el kirchnerismo. Sí, puede ser, como también hay gente que puede estar identificada con algún otro partido. O sea, nosotros en esto yo creo que... O sea, no hay un candidato que apoya a mi ley, creo. Claro, claro, claro. En este caso del cocinero está más cerca de mi ley, sin duda. Nosotros en esto somos muy plurales. Hay gente con pensamientos absolutamente diversos. O sea, catalogar a un sector de libertario, catalogar al otro de kirchnerismo, la verdad que me parece un reduccionismo. O sea, se genera esto, como bien dices, de una transversalización de pensamientos, de visiones de la universidad. Sí, nosotros defendemos y ponemos énfasis en una universidad pública, estatal y gratuita, como venimos haciéndolo en un primer momento. Y defendiendo que la investigación es primordial en la universidad. 80% de la investigación del país la hacen las universidades. Esta es una característica esencial. Y el propio presidente dice, bueno, pero salgan al mercado. Y la verdad que acá se trabajan convenios con empresas de forma permanente. Y es pasar o trabajar con el sector privado en lo que es generar tecnología. Dentro de eso, en la facultad de sociales, Berenguer, digamos, el decano actual de sociales, Marcelo Lucero, que está dentro de la línea de Berenguer. Pero según una nota de Nuevo Mundo dice que hay un sector que está con Tadeo que no está muy de acuerdo con el actual decano. Y lo están proponiendo a usted para que se presente. La verdad que no hemos tenido muchos diálogos en ese sentido. Pero bueno, a ver, en esto todavía, como digo, la campaña empezó demasiado pronto. Hay mucho diálogo que tener. Y a su vez, quien está con Cocinero, que es Antonio Molina, estuvo en la gestión de Copa de Caro y de García de Cano. Sí, sí, sí. O sea, esto te muestra, digamos, cómo se da entre cruzamiento y estas líneas. No, no, yo particularmente no he mantenido reuniones. Bueno, sí, bueno, sé que hay otros sectores que están pensando o charlando ahí. Puede que haya una tercera línea o puede que haya una cuarta línea ahí en sociales. O sea, no, no, no. A mí también me dijeron que es muy posible que el vicerector sea Ricardo Cocos. No, no, bueno. Eso es el anticipo de la campaña, ¿no? Esto es lo que decíamos. Hay discusiones que se vienen de todo tipo. Por ejemplo, hay un sector, principalmente, hay una secretaria dentro del sistema universitario que quiere por estatuto de la universidad que sea sí o sí la fórmula rector y rectora o rector y vicerector. Es decir, la fórmula un hombre y una mujer. Cuestro que no sé si es posible porque son dos candidaturas diferentes. Una cosa de rector y otra cosa vicerector. Pero todo eso está en discusión. Eso habla bien de nuestro espacio. O sea, tenemos... No, yo no dije que era de ese espacio. Ah, no, no. Pero digo, aparte de Tadeo, tenemos una gran cantidad de personas que pueden cubrir el lugar de vicerector de la mejor manera posible, ¿no? Como habrá también algunos que podrán cubrir la Secretaría Administrativa Financiera mucho mejor que... Lo que está claro es que no va a ser un ingeniero que no va a ir ni a Tadeo porque Tadeo es ingeniería. Por lo general la facultad se respeta. Se respeta. Claro, no, no. Eso siempre las fórmulas deben ser de dos unidades distintas porque, bueno, no podría centralizarse en una sola facultad eso, ¿no? Bueno, lo que sí va a ser preocupante es mantener todas las cosas que mantiene la universidad hoy, ¿no? Independientemente de como casa de estudio, hoy en día parte de la vida cultural de San Juan pasa por la universidad. Sí, sí, bueno. Y eso es una visión que no está muy presente en Buenos Aires. Hemos recibido algunos comentarios en donde altas autoridades dicen, bueno, ¿para qué tiene una sinfónica la universidad? Y la verdad que es no comprender qué pasa en una provincia como la nuestra, ¿no? Y que esto es parte de todo lo que es la cultura y el arte en San Juan. El trabajo que se hace con los coros, el trabajo, como dijimos, en ciencia y técnica, el trabajo de los observatorios astronómicos. Somos de las pocas universidades que tienen los observatorios de calidad y en cantidad como los tenemos. El proyecto que se está desarrollando en Barreal, que es... Con los chinos. Claro, con los chinos, que es un proyecto de avanzada para la ciencia. Y la verdad que todo eso cuesta sostenerlo, ¿no? La otra cuestión que va a estar complicada también es la apertura de la universidad en Hatchal, en Valle Fértil, que tiene sus costos importantes, pero también un movimiento educativo importante en esos departamentos. En esto se está articulando mucho con provincia y con municipios. La verdad que en esto hay que reconocerlo porque ellos aportan una cantidad significativa para esto. Y como bien decía Juan Carlos, lo que más se ha promovido son carreras de rápida aplicación o el tema de oficio. Es que hoy en día creo que no va a alcanzar con tener un título universitario porque son carreras que van terminando. Van a ser a término la posibilidad que el profesional tome otra carrera, ¿no? Sí, sí. Pero aparte una minera va a necesitar 10 ingenieros en mina, pero va a necesitar capaz que 100 soldadores... Claro, claro, ahí hay que ver mucho la cadena de valor por cada una de ellas y ver qué se puede aportar en ese sentido. Bueno, seguiremos charlando sobre este tema porque creo que viene... No digo el verano, el verano seguramente no pasa nada, pero hasta fin de año va a ser fuerte la campaña. Ahí van a quedar armadas ya las listas, creo. Creo, entiendo que sí sería lo más razonable. Muy bien, vamos a un corte cuando volvemos. ¿Cómo se recompone la autoestima después de una ruptura sentimental? ¿Alguien tiene idea? Patricia Moreno, última salida. Le cuento dos hechos muy particulares, dos pillos que terminaron sin suerte. Jessica Calderón fue a Penal a visitar, a hacer una visita, y le entregó a los guardia cárceles un lisquet. Le dijo, no me pueden revisar, no voy a la requisa porque estoy embarazada. Lo que olvidó la señora que había truchado esto es cambiar en las imágenes el nombre. Presentó unos estudios que no eran de ella. Terminó el fin de semana detenida y hoy recibió probation, tendrá que cumplir durante un año tareas comunitarias. Y por el otro lado, Carlos Landa, también un delincuente que estaba prófugo desde el 28 de agosto. Lo buscaban, no lo podían encontrar, hasta que se delató solo. Fue a la casa de un familiar. Lo que había hecho es raparse la cabeza para no ser reconocido por los uniformados. Salió un chico y le dijo, tío. Y lo detuvieron, era el tío. Así que los dos terminaron presos nuevamente. Bueno. Juanca. Sí. Preguntaba, recuerdo, por San Martín de San Juan. Son cinco puntos que le sacó de diferencia porque San Martín empató su partido de local. Y San Martín de Tucumán iba empatando con Guillermo Brown. Es una distancia larga la que tiene que recorrer. Llega un cansado. Y en el último minuto iban cero a cero. Se perdió un gol debajo del arco el equipo de la Patagonia. Contra golpe penal para San Martín de Tucumán. Bien cobrado, pero lleva dos minutos de descuento y ganó un a cero. Pero con eso le ha sacado cinco puntos a San Martín de San Juan. Sigue con una amplia diferencia con respecto al tercero. Es decir, le está sacando doce puntos a San Martín al tercero. No, San Martín yo creo que está en la discusión para... Pero ya cinco puntos a diferencia con San Martín de Tucumán también es una diferencia linda. Sí, y yo creo que el grave problema de todo el año ha sido la falta de un goleador. Sí. Porque el equipo funciona bien, está bien armadito. Sí, sin duda. Bueno, Juanca. Estamos con Carlos Fernández, psicólogo y coach. ¿Habías planteado el tema? No, yo no lo planteé, lo planteó. Está bien, pero al público si lo dijiste lo que ha pasado, ¿cómo elevar la autoestima tras una ruptura sentimental? ¿Qué tal es eso? Buenas noches. ¿Alguien ha pasado por esa...? Yo creo que el que más y el que menos ha tenido alguna vez alguna ruptura en su vida, sea adolescente, sea adulto, y la verdad es que es como un duelo. ¿Un duelo? Es un duelo. Y yo creo que en ocasiones es mucho peor, porque cuando uno es abandonado en una relación o decide abandonarla porque las circunstancias ya no ameritan seguir juntos, la verdad es que se pasa muy mal. Se pasa muy mal. Hay un vacío emocional, hay una crisis interna, hay situaciones muy conflictivas como demonios dentro de uno que están luchando por intentar resolver esa situación y uno en donde afecta más y donde se ve más es la autoestima, la autoestima baja, es decir, es como que te sientes muy chiquito, muy chiquito, muy chiquito ante la ruptura y posiblemente en ocasiones hacia la otra persona. Por lo cual hay que intentar por todos modos salir de esa situación lo antes posible antes de caer en un escalón superior que es una depresión. Dentro de eso está muchas veces la pareja quien rompió definitivamente y ya está viendo su futuro y quien no puede largar. Es así. Para poder hablar de elevar la autoestima, primero tiene que en su cabeza terminar con la relación anterior. Es fundamental cerrar un ciclo, cerrar una etapa. Muchas veces nos encontramos con que una pareja aguanta, 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 pero las circunstancias no dan para más, se convierte en una relación tóxica y uno de los dos toma la decisión de romper. Ahí se produce una ruptura donde hay una persona que no está dispuesta a soltar. Esa persona que no está dispuesta a soltar, a pesar de vivir en una situación complicada y conflictiva, es la que intenta retener lo que entiende por amor. Pero el amor no es eso. El amor no duele, el amor no condiciona, el amor no hace que la relación sea cada vez más tensa. Entonces, ahí es donde se produce la bajada de autoestima. No quieres a la otra persona, pero tampoco quieres que sea feliz la otra persona. Y hay esa guerra interna, que en muchas ocasiones ocurre en las parejas. Es decir, la gente se separa, pero uno de ellos retiene al otro de una u otra manera, sea a través de los hijos, sea a través de la situación económica, y se produce esa situación de baja autoestima. ¿Cómo lo podemos resolver? Lo primero y principal es buscar ayuda, eso está claro. Una ayuda profesional te va a hacer ver con claridad la situación, porque en ocasiones en el consultorio vienen personas donde uno le pregunta ¿pero qué es lo que extraña si todo estaba mal? Y extraño lo malo, extraño las peleas, extraño las discusiones, parece de locos, ¿no? Pero es así. Es decir, las personas en ocasiones quieren volver a eso porque lo tienen identificado al amor. Y creo que es lo peor, mantener una relación tóxica o romper. Para mí lo peor es mantener en el tiempo una relación que no funciona. Una relación que no tiene una base sólida de amor, es una relación que está condenada a la ruptura, a los golpes, a los malos tratos, a las situaciones de violencia verbal. Hay gente que se siente agarrada por una cuestión sexual. Sí. En donde tienen una muy mala relación, pero tienen... Mucha piel. Mucha piel. ¿Qué pasaría en ese caso? Y eso es como una adicción. Es decir, te engancha de una persona algo solamente, el resto no te llena, el resto no funciona. Y claro, dentro de una relación tóxica es un componente elevado, la pelea, la elevación que uno tiene de la tensión, la testosterona se eleva también, todas las emociones están a flor de piel y luego buscamos la reconciliación a través de la cama. Ahí es donde se produce una relación explosiva, pero es ficticia. Es decir, buscamos siempre la pelea, la discusión para la reconciliación. Por lo cual, la relación sexual es alta, es tensa, es apetecible para muchas personas y eso es lo que hace que tengamos constantemente una relación enferma, donde lo único que nos une es eso. Carlos, te cae por ahí al consultorio alguien que pregunte, después del sexo, decidido por una parte o por las dos, ¿existe la pareja todavía o no? ¿Cómo después se sabe? Explícame. Una pareja que no tenga ya la parte sexual activa. Sí, por decisión. Sí, 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 hay muchas personas que viven en pareja y el sexo pasó a ser parte del pasado. Lo pueden manejar siempre y cuando sea de común acuerdo. El problema es cuando hay uno de los dos que no quiere, ¿me entiendes? Ese tipo de relación, pero sí, sobre todo en ciertas edades, ya es el acompañamiento, ya es la persona en la convivencia, es el hábito, pero sí puede haber una pareja sin sexo perfectamente. O sea, es la más fácil de las cosas cuando hay sexo. No, yo creo que es un condicionamiento de la pareja importante según la edad también. Hay sexo en la tercera edad, hay sexo intenso en las relaciones de la juventud, pero una relación no tiene que tener la base solamente del sexo. Una persona se tiene que reír con la otra persona, tiene que tener empatía, tiene que tener complicidad, tiene que haber buen diálogo. Y el sexo es un complemento más importante, pero cada cual lo mide de una manera. Hay personas que necesitan una frecuencia sexual diaria de dos veces. Y hay otras personas que para ellos el sexo puede ser una vez a la semana. Ese es un mentiroso. Ese es un mentiroso. Ese es un mentiroso. No, no. No, no, claro, el de dos veces por día es mentira. Pero hay de todo. Es decir, hay personas que condicionan su vida a la relación sexual nada más. Y es un error en muchas ocasiones porque se acaba el sexo. ¿Y qué hacemos? Supongamos que tiene un accidente uno de ellos o supongamos que tiene una difusión. ¿Qué hacemos? Ya se acabó todo, no hay nada más detrás del sexo. Yo creo que ese es el gran error de mucha gente, joven sobre todo. Hablabas de elevar la autoestima. Sí. ¿Hay tips? ¿Hay formas? Juanca, yo creo que yo si pudiera hacer un cambio en la educación en las escuelas lo haría en base a esto. Educar para tener una autoestima alta en los niños. Yo haría una línea. Ya hay unas generaciones que se perdieron. Pero la autoestima es la base de todo lo que va a ser un adulto en el futuro. Si un adulto en el futuro tiene problemas de seguridad, los tuvo en la infancia. Si tiene problemas o tiene situaciones conflictivas de pareja, los tuvo en la infancia también al ver una relación de sus padres que no era buena. Entonces yo trabajaría ahí porque existen tips para generar una autoestima fuerte en las personas, una seguridad, una confianza. La autoestima es el motor en los autos. Si tenemos aceite y agua en un auto, en el motor, la autoestima tiene la confianza y la seguridad en las personas. Pero tiene que tener una base también. Una base que se genera en el círculo primario. Porque hay a veces que dicen que a los chicos no se les puede bajar la autoestima. No, por favor y por favor. Pero tiene que tener una base, tiene que tener un esfuerzo, tiene que tener una dedicación. No es magia. No, no, Juanca. No existe magia. Es un trabajo que hay que hacer, como ser papá, como alimentar el matrimonio. Porque dicen que no le pongamos nota a los chicos porque le bajamos la autoestima. No lo retemos a los chicos porque le bajamos la autoestima. No le digamos nada en contra. Pero es que hay un falso discurso que no sabemos realmente porque los padres no están educados ni formados para cómo hacer que su hijo tenga una autoestima. Entonces damos esa serie de tips que no tienen nada que ver. Es decir, son cosas que no tienen. Estamos mal educados. Yo he escuchado al señor de los perros hace un ratito y llevo a toda la razón del mundo. El problema no es del perro, el problema es del dueño, el problema no es de los niños, el problema es de los padres. Los padres no están preparados para educar en la autoestima porque no han recibido en el manual de papá qué es lo que hay que hacer. Entonces habría que formar a los padres en cuáles son los consejos, cuál es la contención, cómo le tienes que hablar a tu hijo para generar una persona fuerte en el futuro. Por ejemplo, una chica que ve en su casa malos tratos, que ve voces, que ve gritos, que ve desprecios de un lado o de otro, al final elige lo mismo, repite el patrón. Y un chico donde ve que el padre es flojo, es vago, no trabaja, no hace las cosas del hogar que correspondan o no tiene empatía por la mamá, hará lo mismo, repetirá en el 90% el guión. Entonces ahí es donde hay que trabajar. Ahora, ¿qué papá asume o qué mamá que no está haciendo las cosas bien? Porque tú le preguntas a cualquiera y está haciendo lo correcto. O sea, la autocrítica, muy pocos levantan la mano y dicen, sí, yo me estoy equivocando. Pero en esto es como el alcohólico. Deberíamos de levantar la mano y decir, yo soy alcohólico o en este caso, yo no sé educar a mi hijo en autoestima. ¿Qué tengo que hacer? Porque en el consultorio Juan Carlos viene gente, mi hijo es tremendo, tiene una adicción al celular. No, tu hijo te ve a vos, a vos, que lo ignoras constantemente y se refugia en el celular, en los juegos y no quiere hablar. Y un chico que desde pequeñito tú no lo escuchas en lo chiquito, cuando es adulto no te va a hablar de lo grande. ¿Me entiende? Bueno, ¿cuánto hay de psicólogo y cuánto hay del coach? Creo que está mezclado. Está mezclado. Está mezclado. Yo de verdad que encontré en esta profesión la unión de las dos y lo disfruto. ¿Cómo te ha ido la vida con estas cosas? Mira, como todo. Uno intenta hacer lo mejor posible, pero en casa del herrero cuchara de Pablo muchas veces, te soy sincero. A mí me cuesta muchas veces llegar a mis hijos y me esfuerzo constantemente, pero intento por todos los medios aplicar no solo la teoría, sino el sentido común. Y escucho, y escucho y estoy atento, porque de ahí es donde saco muchas cosas para luego a los clientes que vienen, a los pacientes, poderlos atender. Bueno, creo que el tema es interesante y podemos seguirlo.